Debe ser obediente con Abur y ayudarlo en cualquier servicio. Sí, señor. Necesito que el joven ayude a llevar la esfinge al palacio. Así se hará, señor. ¿Tu nombre cuál es? Me llamo José, señor. Muy bien. Lleva a José al alojamiento. Señor, con su permiso. Estoy muy débil. Hace días que no como y tengo mucha sed también. Abur te dará pan y agua. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Necesito que estés fuerte para la festividad de mañana. Señor Putifar, es urgente que hable con usted. En privado. Ven. Toma. Es para ti. Gracias. Ayudar a cicatrizar las heridas. Muchas gracias, señor. ¿Usted estaba escribiendo? Sí. Soy escriba del señor Putifar. Hubo un tiempo en el que también escribía. Fue mi padre quien me enseñó. ¿En serio? ¿Un esclavo que sabe escribir? Qué interesante. Cuéntame bien esa historia. Soy hebreo, señor. Vine a parar aquí porque mis hermanos me vendieron a Yetur, el mercader. ¿Fuiste vendido por tus propios hermanos? Pues sí. Y terminé viniendo aquí. Pero el hecho es que mi padre vivió mucho tiempo en Mesopotamia, donde se casó con mi madre. Y fue ahí donde aprendió a leer, a escribir. Y cuando me eligió para ser su sucesor, me enseñó todo lo que sabía. Sé leer, escribir y contar, señor. Realmente estoy impresionado. Sé que la escritura mesopotámica es parecida a la egipcia. Tal vez puedas leer lo que escribí ahora. Vamos a ver. Faraón... Apopi. Señor de las dos tierras... No lo sé. Vivo. Eso, eso. Faraón Apopi. Señor de las dos tierras. Horus vivo. Son algunos de los nombres del faraón. Interesante. Si tuviera tiempo, me encantaría aprender más sobre su escritura, señor. ¿En serio? Sí. Para mí leer es como si estuviera cerca de mi padre nuevamente. Aunque sea solo en pensamiento. Pues entonces te voy a enseñar. Ah, señor. Pero un esclavo puede aprender a leer. ¿Por qué no? Abur nunca me dejaría. Deja que yo me entienda con Abur. Pero por ahora vamos a mantener nuestras clases en secreto. Puedes venir todas las noches a mi habitación y yo te enseño. Dios lo bendiga, señor. Y deja de decirme, señor... ...solo Putifar debe ser llamado así en esta casa. Gracias, Mitri. ¿Qué estás haciendo en la escalera, José? ¡Regresa al trabajo! Estaba trabajando, señor Abur. ¿Por casualidad irá hoy a la ciudad? Necesito una asada. No necesitamos herramientas nuevas. Cualquier cosa utiliza alguna de esas hoces. Pero con la asada sería más fácil el trabajo. No me interesa facilitar tu vida, hebreo. Con la asada yo haría algunos... ¡Ya basta! ¡Deja hablar al esclavo, Abur! ¿Por qué necesitas una asada, José? Señor Putifar, con una asada podría remover la tierra para el plantío. También abriría pequeñas zanjas para el jardín. No necesitamos zanjas para el jardín, señor. Necesitamos árboles, plantas, flores. De acuerdo, señor. Pero las zanjas llevarían agua a todo el jardín. Así como los canales del río Nilo llevan agua a toda la ciudad. No digas tonterías. Atiende la petición de José. Su idea es buena y puede funcionar. Pero, señor... Sin pero, Sabur. Si este jardín no queda bien, la responsabilidad será solo suya. Esta asada me parece costosa. No vale un jarro de trigo. El material es de calidad, Abur. A pesar de eso, te doy un descuento. Tres cuartos de jarro. ¿Está bien? Parece un buen descuento. Precio para amigo. Pero, en cambio, vas a afilar las herramientas de la casa del señor Putifar en mi barraca. ¿Y cuánto cobra por afilar cada una? Un tercio de jarro por cada afilada. Me parece justo. Espere, señor Abur. ¿Por qué no le ofrece otro cuarto de jarro por esa piedra? ¿Te volviste loco, José? No voy a cambiar trigo por piedra. Es una piedra de amolar, señor. Yo mismo puedo afilar los instrumentos en casa. Sin ningún costo. Es una gran idea, José. Es increíble que nadie haya pensado en eso antes. ¿O no, Abur? Deja que José se entienda con el comerciante. Parece saber lo que hace. Ahora tengo que ir a ver al faraón. Hasta más tarde. Entonces, señor, ¿qué me dice? ¿Puedo conseguir la piedra en otro lado? No, no. Si quiere la piedra, acepta un jarro de trigo bien lleno por los dos artículos. ¡Lindísimo! Mi jardín está... Está hermoso. Digno de la diosa Isis. Del tamaño de su belleza. Realmente muy bonito. Felicidades por el trabajo. Muy bien hecho. Muchas gracias. Es una dádiva a servir a mis maestros. Estoy hablando con José, Abur. La belleza de este jardín es mérito de él. Tampoco es así, señor. José solo hizo el trabajo de brazos, pero sin mi supervisión... No digas nada, Abur. Es feo vanagloriarse de los logros ajenos. Pero tú, jovencito, tú mereces todo mi agradecimiento. Hiciste muy feliz a una mujer. Qué buena, señora. Me gustan mucho las plantas. Y... En cuanto a mí, Sati... Ya que volviste a ser una mujer feliz, ¿cuándo vas a dejar de ser tan despiadada con tu marido? ¿Quién sabe? Hoy en la noche quizá tengas una agradable sorpresa, Botevar. ¿Me lo prometes? Ya veré. José. Es para ti. No he dejado de pensar en ti un solo momento, Zanet. Yo tampoco. La última vez que nos vimos fue tan triste. Disculpa si fue tan rudo. Pero no es fácil saber que pretendes volverte una sacerdotisa. No sé si quiero serlo. ¿Por mi culpa? Claro que por tu culpa. ¿Qué esperanza puedo tener de casarme con una mujer de la nobleza? De tener hijos con la mujer que amo. Aquí solo soy un esclavo, Zanet. No me importa si eres esclavo o noble. Eres el hombre al que amo. ¿José? Señor Putifar. ¿Usted aquí? Ya sabe que... Vine a agradecerte por el jardín. Es uno de los más bellos de Avaris. Me gusta trabajar la tierra, señor. Me da tranquilidad. Yo te he observado, José. Eres un joven muy inteligente. Completamente diferente a los otros esclavos. Te vi negociando con aquel mercader. Me hiciste economizar una buena cantidad. Muchas gracias, señor. Pero lo que más me sorprendió es que un joven tan inteligente como tú hubiera besado a una joven de la nobleza. ¿Será que no sabes cuánto te puede perjudicar? Señor, le pido perdón. Pero no obligue a la joven a besarme. Eso lo sé. Sé que la quieres y ella a ti. Por eso es que te pido que desistas de Azenet. ¿Por qué? ¿Porque soy un esclavo hebreo? Aunque fueras el más noble de los egipcios, Azenet está prometida para el dios Zed. Aceptó ser una sacerdotisa y va a comenzar en breve a prepararse. José, el papá de Azenet es un hombre muy poderoso. Si a ti realmente te importa esa joven, no interfieras más en su destino. Desistir de Azenet es lo mejor que puedes hacer por ella. ¿Qué es esto? ¿Mitri dejó estos papiros aquí? No. No, señor. Mitri no tiene la culpa. Estos papiros son míos. Estoy aprendiendo a escribir. ¿Un esclavo aprendiendo a escribir? Disculpe la osadía, señor. Pero me quedé encantado con el arte egipcio de escribir en papiros. En mi tierra aún tallamos en barro. ¿Tú fuiste quien escribió esto? Sí, señor. Aquí en Egipto solamente el faraón, los sacerdotes y los escribas dominan este arte. Pocos nobles como yo saben escribir. Me gusta aprender cosas nuevas, señor. Mantiene mi cabeza ocupada. Pero puedo dejarlo ahora mismo si usted... Todo lo contrario. Quiero que aprendas. Aprendas cada vez más. Y por favor, pídele a Mitri que perfeccione tu escritura. Gracias, señor Putifar. Gracias. He percibido que eres un joven dedicado, José. Leal y perspicaz. Tu actuación en el mercado fue brillante. Muchas gracias, señor. Y como ya estás aprendiendo a leer y escribir, me gustaría que organizaras todos mis papiros. En medio de estos papiros con oraciones, hay algunos registros de mis negocios. Necesito que los separes. Sí, señor. Voy a encargarme de todo eso, señor Putifar. Entonces, puedes comenzar ahora. De hoy en adelante, José, serás responsable de la administración y finanzas de esta casa. ¿Yo? Sí. Estoy muy satisfecho con tu desempeño. Confío en ti para organizar mis cuentas. Estoy seguro que con tu ayuda seré un hombre mucho más próspero. Lo puedes colocar ahí, Abur, por favor. Esclavo, maldito. Me las vas a pagar. ¿Qué fue lo que hice, Abur? Seamos amigos. No se preocupe. Yo me encargo del joven, señor Putifar. Siéntanse en casa. Mírate, caíste en la gracia del señor Putifar, José. Mandar traer a un barbero a su casa solo para cortarte el cabello es un privilegio para pocos. Preferiría dejar mi cabello largo, Mitri. ¿Qué es eso? En Egipto el cabello largo es señal de impureza. Y además corres el riesgo de tener piojos. ¿Estás listo, muchacho? ¿Puedo comenzar? Si no hay otra opción. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Señor José, mandaron avisar de la cocina que falta carne. Gracias, Abur. No te preocupes, yo voy a buscarla. Debe ser José. ¡Entra! Con permiso, señor Putifar. Con permiso, señora. Perdón por interrumpir. Solo vine a avisar que está todo listo para partir, señor Putifar. No tienes que disculparte, José. No interrumpiste nada. ¿Verdad, Putifar? Sí. Claro. Ya vámonos, José. ¿Y no merezco un beso de agradecimiento por el masaje? que tengas un buen día, marido. Buen día. Buen día. José, José. Es maravilloso lo que lograste hacer. Transformaste una labranza sin vida en una plantación exuberante. Por mis cuentas, esta siembra debe rendir más que la del año pasado. Pero, ¿cómo es esto posible? Que milagro realizó tu Dios para aumentar tanto mi ganancia, si la cantidad de tierra plantada continúa siendo la misma. Señor, antes todos los labradores cosechaban el trigo, después lo desgranaban y separaban el joyo. Pero ahora, con la división del trabajo, los primeros sacos llegan antes al mercado. Y conseguimos mejores precios que los otros productores. Sin hablar de que no desperdiciamos nada. Con permiso, señor. Voy a contar cuántos fardos cegamos ayer. Haces que todo parezca tan simple. Mi Dios es el que me ha bendecido, señor. No sé. Y sé también que por amor a ti ha bendecido mi casa y mi campo. Tu Dios me ha hecho prosperar por tu causa, José. Estoy feliz por eso, señor Putifar. Todo lo que tengo lo puse en tus manos. De mi casa ya no sé nada más que el pan que como. Por eso mereces todos los privilegios. Gracias, señor. Le agradezco la confianza. Pero, ¿existe algo que no puedes tener? Sí, señor. Sati. Sati es mi esposa, José. Nunca olvides eso. Señor Putifar, yo jamás... Necesito irme, José. Me esperan en el palacio. Más tarde nos vemos en casa. Mientras más me repudias. Más ganas tengo de acostarme contigo. Eso no va a pasar, señora. Puede creerme. Parece que te gusta torturarme. Sé que en el fondo... tú me deseas. ¿Puedo irme ahora? No, aún no. Cuando llegaste aquí... eras solo un niño. Ahora eres un bello hombre, José. Por favor, señora, por el amor de Dios. ¿A qué dios es ese que te impide tomarme en tus brazos? La diosa Ator... ciertamente se alegra con la unión de nuestros cuerpos. Piensa en ella. En Ator. Y no en ese dios de los hebreos. Solo le tengo fe a mi dios, señora. Y le tengo inmenso respeto al señor Putifar, su marido. Olvida a Putifar por un instante, aunque sea. Olvida a mi marido y presta atención a esta mujer que te quiere tanto. Es imposible olvidar a mi maestro, señora. Es imposible olvidar a mi dios. Mis principios. Es mucho más fácil que usted me olvide. Con permiso. Cuanto más huye el ratón, más se agita la cobra. Señora. Señora. Estamos solos, José. Señora, por favor. Los esclavos no están. No tienes que tener miedo. Nadie va a saber nada. Ni dios lo va a saber. Olvida a tu dios. Van a acostarte conmigo. Siente mi piel. Mi olor. Te va a gustar. Te voy a dar mucho placer. No puedo. Ya le dije que no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Has estado con una mujer antes? Señora, por favor, olvídelo. No te parezco bonita. No sientes deseo por mí. No puedo pecar contra mi dios. Ni contra el señor Putifar. Eso sería adulterio. Usted es una mujer casada. Casada con un hombre que confía en mí con los ojos cerrados. No puedo traicionar su confianza. Estás empezando a irritarme, José. Mi paciencia se está agotando. Quiero que te acuestes conmigo. Es una orden. Lo siento mucho, señora. Esclavo insolente. Ningún hombre me ha rechazado. Soy una mujer que siempre consigue lo que quiere. Te quiero a ti en mis brazos ahora. Pero jamás podrá destruir mi fe. Maldita. Maldita. ¿Quién te piensas que eres? ¡Auxilio! ¡Me atacaron! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Señora Sati. Señora Sati. ¿Qué sucedió? Amor. Mi marido trajo a ese hebreo para insultarme. Para hacerme daño. Él quiso acostarse conmigo, Amor. Intentó abusar de mí. ¡Maldito! ¡Ve tras él! ¡Corre! ¡No lo dejes huir! ¡Ve! ¡Ve! Me las vas a apagar, José. Me las vas a apagar. ¿Sí? Sati. Potifar. Potifar. ¡Horrible! ¡Horrible! Estoy tan asustada. ¿Qué fue lo que sucedió? Dime exactamente qué pasó. Me empecé a sentir muy débil en el templo. No podía seguir de pie. Pero no quería interrumpir tu trabajo. Entonces le pedí a Mitri que te avisara después de la consagración. Sati. ¿Qué fue lo que te hizo, José? Dímelo. Sí. Sí. El hebreo que trajiste a casa vino aquí a insultarme. José me vio recostada. Se quitó la túnica y se acostó a mi lado. E intentó tocarme. Lo empujé, pero comenzó a abrazarme con fuerza. Felizmente, Abur escuchó mis gritos. José no tuvo tiempo de vestirse. Huyó y dejó aquí su túnica. Sí, estoy viendo que es su túnica. ¿Cómo fue capaz? Potifar. El hebreo tiene que morir. Humilló esta casa. Entregaste todo en sus manos. Y el esclavo pensó que podía tenerme también. Él va a pagar muy caro por este atrevimiento. La muerte de Potifar. La muerte de Potifar. Nada menos que eso. Como comandante de la guardia del faraón siempre estuve preparado para un ataque sorpresa. Fui entrenado para vivir en alerta, pero... Lo que pasó hoy... Ser traicionado por ti... Eso no podía esperarlo. Señor Potifar. ¡Cállate! Tu señor está hablando. Es impresionante. Perdiste todo el respeto por mí. Claro que no, mi señor. Tú tenías el comando general de toda esta casa. Como dueño, te hacías cargo de todo, José. Todo. Solo te prohibí tocar una única cosa. Y tú fuiste justamente a seducir a mi mujer. Siempre fui leal, señor. ¿Leal? ¿Lealtad es entrar a mi habitación, quitarte la ropa y quererte acostar con mi mujer? A pesar de mi cargo en esta casa, sé que solo soy un esclavo. Siempre supe cuál era mi lugar. ¿Acaso estás insinuando que es mentira de Sati? ¿Que mi esposa inventó todo? ¿Esto, José, lo reconoces? ¡Vi alguna cosa! ¿No estás diciendo mentirosa, mi mujer? ¿Vas a decir que no entraste a mis aposentos y te quitaste la túnica? ¿Vas a osar defenderte? ¡Qué decepción! ¿Qué más estás haciendo? ¿Me estás robando también? ¿Te burlas de mí a mis espaldas? ¿Acaso te crees el dueño de esta casa? ¡Responde! Vas a tener lo que mereces, José, pero no vas a morir, no. Vas a pagar esta afrenta en vida. En la prisión. ¿De qué te sirvió aprender a leer y a escribir, José? Si nunca más vas a usarlo. Si te vas a pudrir en aquella prisión. Vas a extrañar cuando te latigueaba. Soy considerado y bueno junto a lo que te vas a encontrar. ¡Ve a picar piedras también! ¿Qué no diste? ¡Ve rápido! Gran comandante de la Guardia Real. ¿A qué debo el honor de su ilustre presencia en esta humilde cantera? No son necesarios tantos honores, Zeneth. Mi presencia aquí no es agradable, aunque sea breve. Tengo un nuevo preso para ti. ¿Qué es esto, señor? Tiene cara de extranjero. El esclavo es hebreo, pero se metió donde no debía. Un ingrato que merece sufrir mucho en la prisión. ¿Te habías acostumbrado a la buena vida, José? Te quiero ver ahora. Quédese tranquilo, señor. Sea lo que sea que haya hecho este tal José. Me encargaré de que pase el resto de sus días aquí en la prisión picando piedra. Eso es exactamente lo que deseo. Gracias, Zeneth. Adiós. Tú, suéltalo. ¿Qué hiciste para que el señor Putifar se presentara a pisar este lugar? ¿Qué hiciste, esclavo? No hice nada, señor. Siempre fui leal al señor Putifar. Ya vi que solo hablas con el látigo. No hay problema, porque a mi látigo también le gusta hablar con los esclavos. ¿Me vas a decir que eres inocente? ¿Qué injusticia? Estoy cansado de oír la misma triste historia. No sirve intentar defenderme. Ni con usted, ni con mi señor. Eso es cierto. Ahora cierra la boca y vete con los demás. Toma un pico y vete a trabajar. Señor, estas herramientas están rotas. Me dije que cerraras la boca. No quiero saber. Vete de aquel lado. Es hora de tirar esas piedras. No quiero saber. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Disculpa. Ustedes los hebreos creen que su dios es superior a nuestros dioses. ¿No es así? Yo creo en un solo dios. El dios al que sirvo. ¿Qué dios es ese? ¿Un dios sin rostro? ¿Invisible? ¿Un dios que ni siquiera puede protegerte? Mírate. ¿Vas a pagar por esto? ¿Y qué se le destruyó? No te iba a soltar, esclavo. Por nada. Solo estaba jugando. Dentro de poco mando comida. Vengan, vengan. Pongan atención. Cuando dé la señal, ustedes dos van a atacar a los guardias de la entrada. Y los otros van a atacar a los guardias... ¡No! ¡Chircunus, ¿te volviste loco? ¿No te vas a poder huir de esta prisión? ¡No voy a estar esperando la hora de la muerte, hebreo! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Yo no! ¡Vamos, José! ¡Vamos! Si quieres tu libertad de nuevo, ¡esta es la hora! Yo no voy a ir siendo testarudo como burro. ¡El carcelero no se mueve! ¡Vamos a huir! ¡Chile! ¿De qué sirve huir hoy? Si mañana serán presos nuevamente y condenados a muerte, es más digno cumplir la pena y salir con la cabeza hervida de la prisión y no huyendo como rata. Por favor, busquen unos paños. Por favor. No, 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 no. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No quiere? ¿Crees que vas a ganar algún privilegio por ayudarme? Estás muy equivocado. No creo nada. Mejor dicho, sí creo. Creo que ahora debe descansar un poco. Y una buena comida. Calma. Voy a pedirle a los guardias que le consigan algunas frutas. ¿Cómo es que puede ser así? ¿Cómo puedes hacerle bien a alguien que te hizo el mal? Usted solo estaba haciendo su trabajo. Listo. Ahora, por favor, descanse. No se preocupe, yo me encargo de todo por aquí. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate inútil! ¡No, por favor, no lo haga, por favor! ¿De qué es esto? Tú vas a ocupar su lugar Todo el mundo está trabajando bien Si usted golpea al joven, su rendimiento va a ser menor ¿No sería mucho mejor tener el trabajo terminado? El señor Zenef va a estar satisfecho con el trabajo terminado ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Y tú regresa a tu trabajo! ¡Vamos! ¡Oigan! Escúchenme, por favor ¿Por qué no hacemos turnos de trabajo? Podemos formar tres grupos El primer grupo quiebra piedras El segundo grupo carga y amontona todo en ese rincón Y el tercer grupo puede descansar Después de diez viajes De cada uno Empezamos a cambiar El grupo que descansaba Comienza a quebrar piedras El que quebraba Comienza a cargar y amontonar Y el grupo que cargaba descansa Después de diez viajes de cada uno Cambiamos de nuevo ¿Entendido? ¿Entendido? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡José! ¡Váyanse! Señor Senef, es bueno verlo por aquí. No sé cómo agradecerte, José. Esto parece otro lugar. No tiene que agradecerme, señor. Tenía que encontrar la forma de pasar el tiempo. Realmente eres diferente a los demás. El Dios a quien sirves te protege mucho. Te protege y te bendice. Es impresionante cómo todo lo que está en tus manos prospera. Dios ha sido muy bueno conmigo. De ahora en adelante dejo la prisión y los presos en tus manos, José. Serás el responsable de todo aquí. La paz reina por todo Egipto, señor de las dos coronas. De las montañas del sur al mar donde el río desemboca, solo llegan noticias de prosperidad. Estoy muy satisfecho con eso, Putifar. Siéntate y come con nosotros. Sí, soberano, será un placer. Los dioses están satisfechos con el faraón y con su pueblo. Seth no nos castigó. Tal vez podamos perdonar a Senef. Es muy prematuro, Tani. No voy a incitar la ira del Dios perdonando a su mayor ofensor. Senef no será perdonada por mí tan pronto. Señor de las dos tierras, el vino de las tierras del norte acaba de llegar. ¿Debo servirlo? Sírvelo, Onecao. Senef no escudo. Toda vez currencies es un gran mes, el vino de las tierras del norte. Tali Ferrero, el vino de las tierras del norte aparte. ¿Pero qué es esto? Casi me rompo el diente Déjeme ver No es posible Son piedras ¿Piedras en el pan del faraón? Pero qué descuido, qué absurdo Debo haberme comido varios más Tengo que limpiar mi garganta ¿Pero qué es esto? Polosiris ¿Será que el orus vivo ahora tendrá que someterse a comer piedras sin bosca? ¿Qué siervos son estos que no cuidan a su soberano? Putifar Arresta a los responsables Quiero a los hombres que me ofendieron lejos de mí Sí, soberano, ahora mismo ¿Pero cómo estas piedras fueron a parar dentro del pan del señor de las dos tierras? Las piedras no tienen patas, panadero O se te olvidó limpiar el trigo O las pusiste en el pan a propósito Jamás, señor Putifar Servir al soberano es mi mayor placer y orgullo Pues entonces entérate de que no admite errores y descuidos en sus comidas Serán castigados Tod vas a esperar la sentencia en la prisión de Avaris Igual que tú, Necau Pero... Señor Las moscas tienen patas y alas No fue mi culpa ¿Cómo puedo controlar a dónde se va a parar una mosca? Todo lo que tiene que ver con los alimentos y bebidas del Horus vivo son su responsabilidad Necau, eso ya lo sabes Pero, señor, no es justo Guardias, aten a estos dos hombres Vamos a llevarlos a la prisión de Avaris inmediatamente Estos dos oficiales ofendieron gravemente al señor de las dos coronas y fueron mandados para acá Tod era el panadero en jefe y Necau el copero y mayordomo del dios Señor Putifar Somos oficiales respetables No podemos mezclarnos con los demás presos Quédate quieto, Tod ¿Quieres acabar muerto? Lo sé, Tod Como estos dos hombres servían directamente al soberano Quiero que sean tratados como prisioneros especiales separados de los criminales comunes Hasta que se determine la sentencia de cada uno de ellos Sí, señor El problema es que no tenemos áreas separadas Todos los presos quedan juntos Está tu habitación, Seneb Sí, pero ahí es donde me quedo yo, señor Está decidido, estarán en tu habitación Sí, señor Con permiso Gracias por dejarnos este espacio Estamos en una situación difícil, pero por lo menos con alguna comodidad ¿Comodidad? Esto es una pesadilla No sabes cómo era esta prisión, Tod Deberías estar agradecido José cambió todo por aquí, señor Transformó una prisión inmunda en un espacio libre y organizado, tal como debe ser Sí Conozco los talentos de José Gracias, señor Ya que estás a cargo de todo por aquí Te pido que te encargues de estos dos presos especiales Que sirvan en lo que sea necesario Será un honor, señor Comandante, no podría haber escogido una mejor persona para cuidar a sus oficiales del rey Muy bien, ya que los presos están acomodados, tengo que irme Esto es un horror Eso no sirve Es basura Nos dan basura para comer ¿Qué te pasa, Tod? No te reconozco Disculpe, señor, pensé que le iba a gustar Lo mandé a hacer especialmente para ustedes Nuestro cocinero es muy hábil, pero... Sí, estoy viendo cuánta habilidad Comida sin sabor, fría, sin condimento Es un atrevimiento tener el valor de servirme algo así Qué exageración, la comida está estupenda José, no lo escuche, solo quiere llamar la atención Este es el peor pedazo de pan que he probado en toda mi vida Esto no sirve ni para alimentar puercos ¿Quién sabe si usted, que es panadero, puede enseñar al cocinero a hacer un mejor pan? O alguna torta que le guste Es mucha petulancia Yo le serví a Lorus Pipo No a un esclavo y a un grupo de presos ¿Qué está pasando aquí? Nada, señor Senef Déjelo, yo me entiendo con el señor Tod La comida es una desgracia Es imposible alimentarse con esta porquería Ya no está en el palacio Esta es una prisión, señor Tod ¿Oíste al comandante Putifar, carcelero? Somos presos especiales, ilustres Merecemos todo el respeto Merece un buen latigazo, eso sí No haga eso, señor Senef No se complique por tampoco La ciencia Basta de confusiones, señor Tod Y trate de limpiar este desorden ahora No voy a limpiar nada Ahora sí lo golpeo Calma, señor Senef, calma Yo limpio Yo limpio Cuando termines, ve a verme, José Hay una visita para ti ¿Para mí? Ten misericordia de nuestras vidas, Dios mío Protégenos de todos los males Que yo sea siempre un instrumento en tus manos, señor Ilumina mi camino Protege a mi familia Protege a mi padre A mis hermanos A Benjamín, a Dina A Benjamín, a Dina La Cámara de la Cámara 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 La Cámara La Cámara La Cámara de 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 la Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de 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 la Cám Después desperté. Entonces, ¿qué significa mi sueño? ¿Por qué en esa cara puedes o no interpretar ese sueño? Discúlpeme por lo que le voy a decir. Pero esta es la interpretación de su sueño. Los tres cestos son tres días. En tres días el faraón mandará a que le corten la cabeza. Y será colgado en un madero. Ahí las aves comerán su carne. ¿Qué? ¡Canalla! ¡Estás jugando con algo serio! ¡Yo te mato! Lo siento mucho, señor Todd. ¡Mentiroso! ¡Descarado! ¿En qué va a morir? ¡Eres tú! Señor Todd, tenga calma, por favor. Por favor, suelta a José, Todd. ¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes impresionarme, eh? Imponerme miedo. Tú no eres nadie. Lo que sale de tu boca no tiene ningún valor. Estás diciendo eso porque la interpretación del sueño no fue buena. No confío en el extranjero. Solo quiere perjudicarme. Quiere que fuera. No es verdad, señor. No es verdad. Entonces confiesa a José que solo fue una broma. Deja a José en paz, Todd. Vamos, confiesa. Desgraciadamente no lo fue. Lo siento mucho. Solo dije lo que va a suceder. Vamos, desgraciado. ¿Qué gritos son esos? José, sal de aquí ahora. Espérame afuera. Suéltame. Si el comandante Putifar supiera lo que estás haciendo aquí, Todd, probablemente te quitaría el derecho de preso especial. Terminarás en la pedrera, debajo del sol fuerte, castigado igual que los demás presos. Eso es lo que quieres. Solo fue un malentendido. ¿O no, Todd? No, no quiero. No tiene que llamar al señor Putifar. No va a volver a pasar. Me parece bien. Ese José me las va a apagar. ¿Viste lo que dijo de Cao? Que el soberano me iba a cortar la cabeza. Nosotros le pedimos que interpretara nuestros sueños. ¡Imagínate! Si un hebreo ignorante va a tener el don de la interpretación. Claro que dijo eso solo para provocarme. José no sabe nada. Él no sabe nada. Interpretar sueños. ¿Pero qué historia es esa, José? Dios me dio ese don, Seneb. Puedo descifrar el significado de los sueños. Pero la interpretación viene de Dios. ¿Y cómo sabes que no te equivocas? No lo sé. Solo tengo fe en lo que Dios me dice en mi corazón. No pasa todo el tiempo. Pero cuando pasa, sé exactamente lo que el sueño quiere decir. Entonces el panadero morirá en serio. Por desgracia, sí. ¡Debiste haber mentido! ¡Debiste haber dicho que no sabías nada! ¡Inventar otra cosa! ¡Casi te mata, José! No, no sería correcto, Seneb. Él me pidió la interpretación y Dios me inspiró. Yo tenía que decir la verdad. La verdad es que todo está marcado para morir. ¿Estás viendo? ¿No te dije? ¿No tenía razón? ¿Razón? ¿De qué estás refunfuñando, Todd? Tres días, Necao. Tres días pasaron y nada sucedió. El hebreo dijo tanto que te iban a liberar y a mí a condenar a muerte. ¿Dónde están los guardias, eh? ¿Dónde? Cuidado, Todd. El día no ha terminado aún. Todo es invención de ese esclavo que se crea divino. Dice que interpreta sueños. Hasta parece. José solo engaña. Ahora está demostrado y me las ha de pagar por eso. Su estadía llegó a su fin. ¿De qué habla? ¿A dónde va a llevarnos? Hoy es el aniversario del señor de las dos tierras. Y el Horus vivo exige la presencia de los dos. No. ¿Nos va a liberar? No puede ser. Tú sabes muy bien lo que manda la tradición. Un siervo recibe el perdón divino, mientras el otro es condenado. No. No quiero morir. ¡Aléjense de mí! ¡Aléjense de ese hombre! ¡No dejen huir! ¡Aléjense de mí! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No pueden matarme así! ¡Va a salir importante! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No pueden tomar tiempo sin miedo! ¡Suélteme! Camina, Necau. Es mejor que no te retrases. ¡Suélteme! ¡No quiero morir! ¡No es justo! ¡Esto no es justo! ¡Deja de gritar! ¡No es justo! ¡Soy demasiado joven para morir! ¡Es vergonzoso! ¡Acepta tu destino con la cabeza erguida! ¡Como debe ser! Gracias, José. Tenías razón. ¿Qué pasa, señor Necau? Fuimos llamados al aniversario del Horus vivo. Tres días después, como dijiste. La interpretación de nuestro sueño debe ser correcta. No tengo duda. Usted será liberado. No se olvide de mí, por favor. Nunca te olvidaré, José. Jamás. Háblele de mí al soberano. Ayúdeme a salir de este lugar. ¿Puedo ser perdonado, José? ¿Puedo o no puedo? Y Necau, condenado a muerte. Me gustaría darle esperanza, señor Tuts. Pero no puedo. ¡Extranjero inmundo! ¡Vas a ver! Voy a ser perdonado y voy a venir a vengarme. ¿Puedes estar seguro? Y si depende de mí, te vas a morir podrido, olvidado en esta prisa... Ya deja de gritar. ¡Llévenselo! ¡Vamos! Tú también. Soberano, ¿puedo mandar a traer a los prisioneros? Hazlo, Putifar. Llegó la hora de decidir el destino de esos hombres, mi adorado señor. Aquí están Necau, copero en jefe del soberano, y tot, panadero real, para su sentencia, mi señor. Muy bien. Estos dos oficiales tenían el privilegio de servir al dios rey. Pero me ofendieron. Dejaron de ser dignos de mi confianza. Pero hoy consideré perdonar y liberar a uno de ellos. El otro será ejecutado, teniendo a Seth como testigo. Tod, panadero real, está preso porque fueron encontradas piedras en el pan del señor de las dos coronas. Y Necau, el copero, permitió que una mosca cayera adentro. Los dos están listos para la sentencia. Da un paso al frente, Necau. Las moscas tienen alas y son difíciles de controlar. Tu intención fue buena. Hiciste todo lo que estaba a tu alcance para servirme bien. Por eso, serás restituido a tu antiguo cargo y volverás a darme la copa en la mano como siempre lo hiciste. Gracias, mi señor. Muchas gracias. Le prometo que jamás lo volveré a decepcionar. En cuanto a ti, panadero real, fuiste descuidado con el alimento del Orus Vivo. Me serviste piedras que pudieron haberme matado. Señor, no fue mi intención. Cállate, el soberano aún no ha terminado. Estás condenado. Serás decapitado, colgado en un madero y olvidado para siempre. No, por favor, no, perdóneme. No me dejen morir, habiendo ofendido al soberano, por favor. Por favor. Tu existencia estará borrada completamente. No pasarás por el juicio de Osiris en el mundo de los muertos. Guardias pueden comenzar. No me maten, por favor. Por favor, por favor, no. No mire ahora, señora.